¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien pinche hermoso, güey! ¡El Krauser le hace el feo al chicharón! ¡Se pone sus moños, el Krauser! ¡A mí no me llevas en esta chingadera, güey! ¡Mira, Zanek! ¿Quieres que te cambie las palas de los yagio? No puedes decir que no está bien hermoso, Krauser. ¡No queda automática esta madre, güey! ¡Tú maneja la palanca, Carlos! ¡Y Carlos, veo que se súper teletransporta, güey! ¡Qué pita, güey! ¡Utta madre, güey! ¡No pasa nada, Krauser! ¡El super Netflix del hermano de Krauser! ¡A full! ¡A huevo! ¡Está como la jefa del carro! ¡Sí, dándole al claro video, güey! ¡Bien, Sonic! ¡Me toca manejar, güey! ¡No la armas! ¡No, vete al avión! ¡No, no la armas! ¡Te voy a cagado, güey! ¡La pinche cámara, güey! ¡Nada va a ser como bluc, bluc, bluc! ¡Mira, mira! ¡Ya nos pasaron estos! ¡Sí, tuve bonito! ¡Güey, por pinche negro! ¡Ese que se nos atravesó, cabrón! ¡No se atravesó nadie! ¡Estos males están en movimiento, güey! ¡Quítate la merga, güey! ¡Oh! ¡Ah, no, no! Este, ¿no están en movimiento, sí? ¡Hay algunos que no están en movimiento! ¡No sé! ¡Pues marcaste algo que estaba mal, güey! ¡Pero ya se llevan en movimiento, Sonic! ¡Ah, qué pedo! ¡Pues quién sabe qué pedo, güey! ¡Está ya! ¡Ah! ¡Están bien lejos, güey! ¡Están bien lejos, güey! ¡A ver! ¡Esperate, Sonic! ¡No sé si se mueve cagado! ¡Ah, no! ¡Está bien, está bien! ¡Vete para ese, Sonic! ¡Sí, está bien, güey! ¿Sí, no? ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Distribuye tícaros a otros, güey! ¡Hay que triangularlo, pues! ¿A cuál vas a ir tú, güey? ¡No, al que está en sí, en Amunation! ¡La razón es que está avanzando! ¡Ah, no, ya, güey! ¡Se la paga! ¡No, a ver, aquí está! ¡Cámara negro, que la vale una pinche C4! ¡Que la vale una C4, negro! ¡No traigo nada, güey! ¡No digas mamadas, güey! ¡Alcánzalo, alcánzalo! ¡Güey! ¡Típico, no traigo nada! ¡No mames, güey! ¡Déjale tiro yo! ¡Ándale, Sonic! ¡Ándale, Sonic! ¡Pero no ni merga, güey! ¡Sícaros, sícaros! ¡Cómo revintas la C4, güey! ¡Con el padre izquierdo, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pero pasa! ¿Ya ves? ¡Eh, pinche Krauser, güey! ¡Acá! ¡Bien HD, güey! ¡Ahí lo marqué, lo marqué, güey, güey! ¡Me toca manejar, güey! ¡No vas a ti! ¡Haz de bonita, pinche! ¡No traes ni, o sea! ¡No traes carros! ¡Ándale, pues por eso! ¡Para que tú lances esas madres! ¡No traes C4, güey! ¡No traes C4, güey! ¡Ponte la granada, güey! ¡En el inventario, güey! ¡Ay, Rengri, pasa a comprárselo! ¡Cómo, güey! ¡Casi apriete el botón para limpiar! ¡Con X! ¡Con X, con X, güey! ¡Con X, con X las cambias! ¡Ahí, güey! ¡Aguí, espérate, 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 espérate! ¡A ver, ahí vengo! ¡Momente! ¡Ándale! ¿Quieres que te traiga algo? ¿Unos refrescos o algo, güey? ¡Tienes unas pinches tortas para el camino, mamón! ¡Ahí está, pinche Krauser, güey! ¡A ver, déjame ver qué compro! ¡Pero solo traigo...! ¡No, güey! ¡Están pre caros, güey! ¡Mejor granadas! ¡No mames, negrísimo! ¡Los C4 están carísimos, güey! ¡La coca ya subió, güey! ¡No mames, güey! ¡A la verga, güey! ¡No, no, güey! ¡Tiene que ser con pinches C4, yo creo, güey! ¡No, no, no! ¡Pinches granadas remotan, güey! ¡En el puto camino y se van a la verga! ¡Ah, es que tú no sabes adosar las granadas como en el Gears, Krauser! ¡Ay! ¡A ver, este mamón, güey! ¡Están en movimiento, güey! ¡Dinoceros te los tío abajo, allí! ¡Vamos, Sonic! ¡Dale al otro, dale al otro! ¡Vienes, chico! ¡Mierda, dónde está el otro! ¡Hasta la madre, güey! ¡Tírate, Icaro! ¡Tírate a la... ¡Sí, güey! ¡Díjala, verga! ¿Cuántos metros están? ¡No, pues sí llegamos, güey! ¡Estos, güey, nos la van a pelar, Sonic! ¡No, madre! ¡Acá por abajo, Icaros! ¡Están más cerca de ellos, güey! ¡No, pero tú le vas a pisar más chido! ¡Tú eres más pollero, güey! ¡Más pollero, güey! ¡Ahí vamos, no tenemos uno enfrentito, Sonic! ¡Delantito, güey! ¡Delantito lo traemos! ¡Ya, güey! ¡Aquí vengo, aquí vengo! ¡Dos, dos! ¿Solo falta uno? ¡Sí, sale, Sonic! ¡Estoy pisando todo lo que da! ¡Ya, güey! ¡Venga, güey! ¡No, no, no, la van a pelar! Debe estar yendo por arriba. ¡Mi abuelito maneja más rápido, Sonic! ¡Mira! ¡Mamá, esto va a ser el pinche Krauser, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está! ¡Ya, negro, en putiza! ¡Acelérale, acélérale! ¡Triangúlalo! ¡Ah, ya! ¡Eh, puto! ¡Se checaron, mamones! ¡Acá bien pinche Granada! ¡Ah, pero viste que primero explotó, güey! ¡Acá bien pinche Granada! ¡Sí, güey! ¡A ver, échale, pues, Krauser! ¡Era, mira! ¡A ver, aquí! ¡Síguele, síguele, Sonic! ¡Sí, ya lo vi, ya lo vi! ¡Vamos a destruir el pinche carro del Icarus! ¡No mames, culero! ¡Júrame que este es nivel 80, Sonic! ¡Siento como si fuera nivel 4, güey! ¡Es 81, mamón! ¡No manches, abuelo! Oye, cara, ¿nos fuimos mal? ¡Vinche, Krauser! ¡Te estás layando bien asqueroso, güey! ¡Te digo, yo así te veía, güey! ¡No mames! ¡Y eso que yo siento que... Mira, yo siento que me estoy moviendo bien, güey! O sea, yo no me veo teletransportado, güey. Pero no sé qué pedo, güey. ¡Estoy bien cagado, güey, cuando estás conduciendo! ¡Te veían así de rebote, ¿verdad? ¡Sí, güey! ¡De repente! ¡Me cagan estos juegos de pobre! ¡Ya estaría en mi guan si no fuera por ustedes! ¡Atraviesa las paredes, güey! ¡Acá bien cagado, güey! ¡Mirás así, tú! ¡Ah, la verdad sí estás chido tú, Carlos! ¡Estás sexy! ¡Ah, güey! ¡Cómo debe de ser, mamón! ¡Algo acá! ¡Yo quiero mi troquita, mamón! ¡Déjame tu moto! ¡Abuelita, dime tú! ¡¿Qué hiciste, perdejo?! ¡Quiero una moto, güey! ¡Güey, pero dime, párate! ¡No mames! ¡Vámonos en moto, Sonic! ¡Ah, ni merga! ¡Yo tengo mi nave, güey! ¡No, mames! ¡Te quiero jugar unas races, güey! ¡Vá, venga, güey! ¡Vámonos! ¡Pinche porquería contra mi carro, güey! ¡Vale, mamón! ¡Ah, sí! ¡Hazla la verga, morro! ¡Vámonos! ¡Es que es mi territorio! ¡Cállese, puto! ¡Qué pedo con este cometa, Hally, güey! ¡Cálme! ¡Este es mi pinche territorio! ¡Pero, pero, ¿soy un aerodinámico?! ¡Tiene tres metros de trompa, güey! ¡Está bien hermoso, güey! ¡Este no es el territorio! ¡Algún día vas a petar, Sonic! ¡No, ni mergas, güey! ¡De qué peda! ¡Tú qué no sabes manejar, Crass! ¡Eso es lo que pasa, güey! ¡Mira, ve eso, Nika! ¡No sé si lo dejaron manejar, güey! ¡A mí no me dejaste ni mal, güey! ¡No, dicho el carro se subió por sus huevos, güey! ¡No! ¡Te bajaste tú, güey! ¡Pues mi monito se pasó, güey! ¡Solito! ¡Eh, listo, ¿no? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ah, peteros! ¡No, pues ya, nos vamos, güey! ¡No mames, güey! ¡Que se pasa que quisiera poner bien pinche y sí, güey, eh! ¡A ver, güey! ¡Yo ya vine, güey, a ver! ¡Pues sí, güey! ¡Porque no puede ser que se acabe tan rápido, güey! ¡Solito, Sonic, Sonic, Sonic! ¡Ándele, mamón! ¡Aquí se mete bien pinche! ¡Alfa 10-64! ¡Alfa 10-64! ¡No! ¡Te vamos, güey! ¡Metiste bien verguero, negro! ¡No mames! ¿Por qué más camiones? ¡Ay, güey! ¡Vuelte a ver mi puta computadora y chote! ¡Estoy destruyendo camiones de basura, nega! ¡Ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Híjole, puro competidor! ¡Mira la puta camioneta cómo se me cierra, güey! ¡Mira la pendeja! ¡Mira tu carril, pendejo! ¡A ver! ¡Ardan en llamas! ¡Ardan en llamas! ¡Ardan en llamas! ¡Ah, pichicrauser, güey! ¡Acá a la verga, güey! ¡Hasta la verga! ¡Total no es mi coche! ¡Qué, Sonic, no más estás de bonito, güey! ¡Ayúdame! ¡Ahí voy, mamón! ¡Ay, estás en el carro! ¡Pues, güey! ¡No hay necesaria para que puedas en necesaria bajarse, güey! ¡Te bajaste, Icarus! ¡Sí, güey! ¡Mira, tú sabes, mira! ¡Ahí está, mira! ¡Órale, órale, pues! ¡Esperate, espérate! ¡No me vas a atropellar! ¡Que ando ahí abajito! ¡Ey! ¿Qué haces ahí abajito, güey? ¡Aguas, eh! ¡Que andan unos negros ahí, güey! ¡Aguas, aguas! ¡Cámara! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sigan destruyendo esas mermas, güey! ¡Ay, ya me mataron, güey! ¡Peto, Krause! ¡No! ¡Típico, cabrón! ¡Ahí está, güey, ya está! ¡Vámonos! ¡Espérate, faltan unos, güey! ¡Espérate, dame, Raid! ¡Ay, cabrón! ¡Llienen un chingo! ¡Díganos, ven por mí! ¡Ya! ¡No mames! ¡Si no traigo carro, mamá! ¡No, no puede ser! ¡Pinche negrísimo, güey! ¡No, me acaban de tronar! ¡Vámonos, güey! ¡Elimina la... ¡Hay que eliminar a la pinche banda rival, mamá! ¡Espérate, venga por mí alguien! ¡Aguanta, hay que matar a todos! ¡Es el carro naranja, es el carro naranja! ¡Espérame, tontito! ¡No, no, no nos vamos a ir, güey! ¡Tenemos que matar a todos esos güeyes, güey! ¡Ya, cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Hay que matarlos, güey! ¡Ok! ¡Crauser, tú vete de carnada, güey! ¡Qué buca madre! ¡No mames! ¡Sacrificate, güey! ¡Sacrificate por el equipo, fíjate! ¡Ay, güey! ¡Ardan en llamas, negros! ¡Vamos a snipear, señores! ¡Todos los platos de aquí, dónde están! ¡Montaje time, montaje time! ¡Güey, qué pedo! ¡Qué pedo con los rivales, güey! ¡Están en los techos, o qué puñetas, güey! ¡Ah, no! ¡Aquí están! ¡Ya los vi! ¡Aquí hay un pelón, aquí hay un pelón! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Peto, peto, peto! ¡Está, güey, está, güey! ¡Cayó, cayó! ¡Ah, mames! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Faltan! ¡Ay, güey! ¡Ya está uno, güey! ¿Dónde está? ¡Faltan un chingo, güey! ¡Dónde está, Icarus! ¡Güey! ¡Yo estoy casi peto, güey, ahorita! ¡Pero, ¿dónde está, güey? ¡Acá vienen, güey, a cámara! ¡No encuentro a este que está para acá! ¡Está aquí arriba, güey! ¡Cabrón, qué, güey! ¡Está de bonito, qué! ¡Está aquí arriba, güey! ¡Cámara, que ya nos están triangulando, güey! ¡Pérame, güey! ¡Estamos matando al último, güey! ¡Parece, cabrón! ¡No, pues ahí se los encargo, güey! ¡Qué es tu madre! ¡Güey, lo que está como... ¡Fueltan los de acá, güey! ¡Pero, ahí, 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 ahí más arriba, güey! ¡No, acá está, güey! ¡Vas a ver que ya petó esto, güey! ¡Queda uno, queda uno, güey, acá! ¡Yo me lo pido! ¡Acá está, acá está, acá está, güey! ¡Pinche troca volteada, güey! ¡A ver! ¡Oye, Icaros, pero me preocupes a ese vato de ahí! ¡No! ¡Qué pendejísimo, güey! ¡Cómo es posible! ¡Te campeón! ¡No, me agarró en el último momento! ¡Qué poca! ¡Está arriba, güey! ¡El otro momento está arriba, güey! ¿Dónde, güey? ¡No se ve, güey! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡A ver, truénalo! ¡Tú, chanquito, güey! ¡Pero se está, pinches, moviendo, güey! ¿Dónde está, güey? ¡Ni siquiera nos dispara, güey! ¡El Icaros, güey! ¿Dónde está el otro, güey? ¡No sé! ¡Está como trabado, güey! ¡Ya sabes! ¡Se bugeó hasta madre, güey! ¡Ay, güey! ¡Me caí! ¿Eras tú el que estaba en el techo, Icaros? ¡Sí, era Icaros, güey! ¡Sí, quiero saber! ¡Está bugeado, güey! ¡Ya acabo bien, pinche! ¡No, güey! ¡Hay que buscarlo, güey! ¡Buscando al pinche igual! ¡Está bugeado, te lo juro, güey! ¡Nada, por aquí! ¡Sí, yo también pienso que está bugeado, güey! ¡No hay nadie, güey! ¡No puede estar entre esos tubos! ¡Está aquí en la pinche basura, güey! ¡Vas a ver! ¡Me está disparando, me está disparando! ¡Me mató, güey! ¡No mames! ¡Está ahí adentro, güey! ¡Se lo tronó! ¡Creo que está dentro de la basura, güey! ¡Está dentro de la basura, güey! ¡¿Cómo lo vas a matar, güey? ¡A ver, esa pinche granada! ¡A ver, aguántala, aguántala, aguántala! ¡A ver, quítate de ahí, Icaro! ¡Pero te mató, güey! ¡A ver, vos ventale un pinche tubo, güey! ¡A ver, aguántala, hijo de puta, güey! ¡Un pinche granada, güey! ¡Ahora aguántenle! ¡Ahí va, ahí va! ¡A ver! ¡No, güey, es inmortal, güey! ¡A ver, ahí va un RPG, güey! ¡No, no puedes, güey! ¡Está bugeadote, güey! ¡Está adentro, güey! ¡A ver, aguántala, aguántala, güey! ¡No, mames! ¡Es que hay que meterle ese 4 en la pinche basura, güey! ¡Qué poca, güey! ¡Está dentro de la basura, güey! ¡Velo, súbete, Icaros! ¡Y que te dispare, güey! ¡Ah, me disparo, güey! ¡No, mames! ¡Te dije, güey! ¡Yo me subí acá bien pinche! ¡Y valí perga, güey! ¡Tírale! ¡Oye, oye, 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 Sonic, Sonic, Sonic! ¡Si le pones el C4 arriba, güey! ¡No, ya, ya lo entiendes! ¡Ya, espérale! ¡Se lo estoy aventando arriba, güey! ¡Tírale granadas normales, güey! ¡A ver si pintan, güey! ¿Sabes qué? ¡Van a poner a reiniciarla, güey! ¡Y mergas, güey! ¡Ahorita lo sacamos a putazos, güey! ¡Tonic, tírale una pinche granada normal, güey! ¡No, no, normal no tengo! ¡A ver, un pinche gas de estos, güey! A ver, ahí sería lo que te iba a decir, güey. Yo sí tengo granada, güey. Pero a ver, no encuentro dónde tirárselo, güey. ¡Matando a la basura, güey! ¡Aquinarle de gas, de gas, de gas! ¡Se debe de morir, güey! ¿Crees que pete? ¡Sí, güey! ¡Hay que meterle los gas, güey! ¡Ahí está, güey! ¡La aventé y no petó, güey! ¡No petó por abajo, güey! ¡Tienes a metérsela por abajo! ¡Ah, es que están aguevados, güey! ¡Es que no es que esté un angulito, güey! ¡Simplemente está bugeado, güey! ¡No lo queremos aceptar, güey! ¡Me cago, güey! ¡No está en un plano donde ustedes puedan aceptar! ¡Donde puedan atacarlo, güey! ¡Me cago, güey! ¡Me cago, güey! ¡A ver, güey, no mames! ¡A ver, pues súbate, güey! ¡Que los mate, güey! ¡Mínimo, güey! ¡Nomás estás gastando esas dioki, Sonic! ¡Ahorita compró otras, güey! ¡El Sonic y yo como que nos molesta, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, pues ya valió madre esta misión! ¡No, güey! ¡No, no, no, güey! ¿Cuál? ¡Dispara al Icaro! ¡Ya lo tienes! ¡Te lo estoy disparando, güey! ¡Pero pues no! ¡Pero ya no te dispara él, ¿verdad? ¡Ya no me dispara, güey! ¡A ver, súbete, güey! ¡Mira! ¡Ahí estoy, güey! ¡Ay, güey! ¡Cómo cambia de pinche jugador, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡A huevo! ¡A huevo, no mames! ¡El jefe de la banda está huyendo, güey! ¡Cámara, el jefe de la banda está huyendo! ¡Cámara, pinche Sonic! ¡Cámara, atíndanse! Oye, Carlos, ¿tú ya moriste? ¡Ya, güey! ¡Hace un chingo! Sí, güey. Solo estamos el Sonic y yo, güey. ¡Cámara, pinche negro! ¡Negro, vámonos! ¡Que el pinche jefe de la banda ya se nos quiere pelar, güey! Dice el Sonic a huevo. ¡Nosotros nos vamos hasta que pete, güey! ¡Ah, no, ni merga, güey! Primero, pinche... Primero adentro a la escuela mañana antes de que... ¡Oh, peto! ¡Verga, güey! ¡Verga, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Qué, qué real pendejada esa de la basura, güey! Por... Me subí, güey, y yo acá, pinche... Buscando al vato, güey. ¡Petoy, güey! ¡Qué bonita feria, güey! No me sirve, ¿verdad? Pero... ¡12.500, güey! ¡Vale, perraga! ¡Pinche! ¡Muy buena, güey! ¡Muy buena! ¡Muy buena, güey!